Continuamos con el HR Day y llegó el momento de hablar de Employee Experience. Y para esto hemos convocado un panel de cuatro expertos que nos van a compartir sus experiencias, tanto desde la compañía como desde el lado de consultoría. Para esto hemos invitado a Ana María Rubio, que es Vicepresidente de Gente para Tío Colombia. A Mariana Pucic, que pertenece al equipo de HR Rewards de SAP Argentina. A Juan Tinoco, que es HR Director de Southern European Cluster de Hero Group en España. Y aquí en el estudio me acompaña Daniel Cereso, que es Director Ejecutivo de Custom Group y fundador de Creer Hacer. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias. Y una pregunta que es general para los cuatro, que son dos preguntas en una que están directamente relacionadas, ¿verdad? Y la pregunta sería la siguiente, ¿qué importancia tiene la experiencia del colaborador en estos momentos? Y también acá lo ato a la pata del bienestar organizacional, ¿sí? ¿Esta generación de bienestar es responsabilidad de recursos humanos? Si querés, Ana María, poder empezar. Gracias. Pues mira, el tema del Employee Experience siempre ha sido, o de experiencia del empleado siempre ha sido un tema importante, no solamente ahorita. Esto hace que se bajen los niveles de rotación y que los empleados estén mucho más contentos. Al final, son los empleados los que hacen, o la gente de tu compañía, la que hacen que el servicio o el producto esté en las manos de tus clientes. Entonces, tú deberías hacer, pues, un tema de experiencia del empleado, al igual que haces un Customer Journey, deberías intentar que en cada momento de verdad que tiene el empleado con la compañía sea un momento con una experiencia muy buena. Y si me dices que la responsabilidad es de recursos humanos, creo que no solo de recursos humanos, es una responsabilidad de toda la compañía, en especial de los líderes de la compañía, que tienen que trabajar en esa experiencia, ¿no? Y digamos que con el liderazgo que debe tener cada jefe o cada líder, yo les llamo líderes, donde se gestione a sí mismo, donde inspire con el ejemplo, donde comunique de manera asertiva y de manera oportuna, desarrolle a su equipo, que es lo que hacemos en Tigo. Creo que eso genera una experiencia completa. No solamente recursos humanos puede participar mucho en el principio, en el proceso de selección, dando una buena experiencia. Ahí también, pues, el Hiring Manager, el que está contratando, también da una buena experiencia. Lo maneja recursos humanos, pero ya cuando el empleado ingresa a la compañía, que se debe tener una buena experiencia en la contratación, en el proceso de inducción, que se maneja con recursos humanos, pero ya el día a día es con el equipo de trabajo y con su jefe inmediato. Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad de los jefes y, pues, en mi experiencia, es una responsabilidad de toda la organización. Perfecto. Muchas gracias, Ana María. Mariana, ¿cuál es tu opinión? Hola, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros en SAP, cuando hablamos o pensamos en la experiencia así de los empleados, lo podemos resumir en lo que nosotros llamamos estos momentos que importan, los moments that matter, y que son momentos, no son interacciones entre recursos humanos y los empleados, que impactan significativamente la experiencia, ¿no?, de cada uno de ellos. O sea, forman parte de su camino dentro de la organización, desde aplicar a una posición hasta el onboarding, desarrollarse en la compañía, hasta el momento de, si llega, ¿no?, de dejar la organización. Y la verdad es que cada empresa tiene que definir su propio recorrido de experiencia, ¿no?, de empleado individual. En SAP particularmente seleccionamos 12 momentos que tienen un carácter especialmente emocional para cada uno de nuestros empleados y estamos continuamente tratando de mejorar estas experiencias y generar nuevas e implementarlas. O sea, estos momentos que importan se implementan a nivel global y coincido en lo que dice Ana María en el sentido de, si bien son interacciones en principio que definimos desde recursos humanos, es una responsabilidad de todos los empleados de la compañía que estos momentos, o sea, crear una buena impresión que perdure en el tiempo en estos momentos, ¿no?, como la primera buena impresión cuando uno conoce a alguien. Porque si, por ejemplo, uno de estos momentos que importan en SAP es cuando alguien regresa, un empleado regresa de una licencia, por ejemplo, parental o una licencia por enfermedad, ¿no? Entonces, la realidad es que si el empleado se reincorpora a la compañía y solamente tiene una buena experiencia desde el lado de recursos humanos, pero después vuelve a su equipo, ¿no?, tiene el backup hecho, nadie de su compañero, su manager, no le consulta, ¿no?, cómo le fue, cómo está, etcétera, esa experiencia no es, termina no siendo la mejor, ¿no? Entonces, son momentos sumamente importantes y en respuesta a si es solo responsabilidad de recursos humanos, no, es decir, coincido con lo que decía Ana María de que es responsabilidad de todos los empleados, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Juan, nos gustaría conocer tu opinión. Claro, muchas gracias. En primer lugar, por la invitación. Yo creo que la experiencia de empleado, lo que nos trae, coincido con Ana y con Mariana, es efectivamente un approach, un enfoque hacia cómo vivimos la definición de la organización para los empleados en lugar de la otra manera. Entonces, para mí el punto interesante es que este concepto ha venido a remover todas las conciencias de los profesionales de recursos humanos. Nos ha dado la vuelta y creo que es una bofetada, sinceramente, si me lo permitís así, en la cara a cuál es nuestro trabajo realmente. Yo creo que siempre hemos estado enfocados en nuestro enfoque tradicional de recursos humanos, nos ha sido un enfoque de diseño de procesos. Vamos a diseñar nuestro proceso de evaluación del desempeño, nuestro proceso de selección, nuestro proceso de formación, todos los procesos donde entendemos que aportamos valor a la organización y a los empleados, pero se nos olvidó lo más importante, preguntarle a ellos cómo lo viven, efectivamente, como decía Mariana. Y en esto lo de marketing y lo de comercial nos han dado una lección tremenda con el concepto de Customer Experience y de User Experience. Y resulta que hay que tener en cuenta al cliente interno, al usuario final de esos procesos, para tener en cuenta si estamos haciendo un buen trabajo o no, en lugar de pensar o en lugar de fijarnos en lo que siempre hacemos de nuestros propios KPIs. Y llegamos a contradicciones o situaciones paradójicas como si yo he hecho no sé cuántas horas de formación y me pongo aquí una medalla a nivel organizacional y lo vendo en los foros internamente, y resulta que los empleados y las preguntas tienen sensación de que la formación no sirve para nada. Entonces, no viendo cosas que realmente no son importantes. Así que yo creo que ha sido, para mí ha sido un concepto mucho más profundo de lo que inicialmente podemos pensar como un nuevo enfoque. Yo creo que ha sido, como decía, revolver las conciencias realmente y hacernos pensar cuál es nuestro trabajo realmente como recurso humano y dónde tenemos que aportar valor. En este sentido, más que la pregunta de si hay responsabilidad de recursos humanos o no, yo lo plantearía es cuál es el rol de recursos humanos en este enfoque, en este proceso. Y yo lo que diría, también muy alineado con lo que han dicho Ana y Mariana, creo que tenemos que ser los facilitadores de esto, los conductores, de que esta experiencia de empleados se canalice correctamente. Obviamente tenemos una responsabilidad y una visión muy clara en ayudar a que ese proceso se lleve a cabo, pero al final la experiencia de la compañía es de todos, desde las personas que diseñan los procesos, desde las personas que diseñan la experiencia, hasta los líderes, por supuesto la dirección de la organización, y todos y cada uno de los empleados, porque al final la cultura organizativa desde luego se conforma por parte de todos. Muchas gracias Juan, muy claro. Y bueno, Dani, me gustaría ver tu mirada desde tu rol de consultor. Yo creo que coincido con todo lo que venían planeando hasta ahora, pero también hay algo que va evolucionando, digamos. Al principio creo que la experiencia es clave, pero hoy ya no alcanza. Porque si esa persona tiene una experiencia, creo que lo decía Mariana, pero esa experiencia no coincide con los valores de la compañía, con la cultura de la compañía, queda después de esa experiencia puede justamente generar todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Si yo voy a un evento que hace la organización, donde me muestran todo y me muestran una experiencia extraordinaria, pero después voy a mi día a día, y no solamente mi jefe, sino mis compañeros de trabajo, no comparten eso que me hicieron hacer esa experiencia, termina siendo contraproducente, digamos. Entonces, la experiencia, si bien es un primer acercamiento a todos los colaboradores de la compañía, esa experiencia no puede estar delineada de la cultura, de los valores de esa compañía, y lo que esa compañía, de alguna manera u otra, quiere demostrar con esa experiencia. Porque hoy, acordate que hoy los colaboradores, sobre todo, no solamente están buscando una experiencia, sino están buscando organizaciones donde puedan coincidir con su propósito, poder trascender. Es importante que la experiencia no solamente sea un momento, sino que sea algo que perdure y que me haga a mí, esa organización, sentir que no me lo están haciendo por adornar un momento, o alguna cosa especial, no sé, el día de la... Hay un montón de cosas que ya empiezan a ser contraproducentes, digamos. Todos los eventos o todas las experiencias tienen que estar alineadas a la cultura, y tienen que estar después alineadas a mi día a día, digamos, y que no sea un momento esporádico. Y después, si la horaria de Recursos Humanos es la que está obligada, y la responsable del bienestar y la felicidad, que era esa pregunta que habías hecho, yo creo que hoy, no sé si es la responsable, creo que no, como comparto con todos, es toda la organización, pero es imposible pensar que una organización es la responsable del bienestar y la felicidad de una persona. Sí, nosotros tenemos que poder trabajar en esta experiencia, pero sobre todo después en todo lo que implica una organización, en que esa persona se sienta y trate de encontrar su bienestar y su felicidad, pero no es nuestra responsabilidad. Si nuestra responsabilidad es generar espacio, es generar vínculo, es tratar de encontrar distintas oportunidades donde la persona se pueda expresar y sentirse cómodo, pero no es responsabilidad del área nuestra, generar bienestar y felicidad en todos nuestros colaboradores. Clarísimo, Dani, como siempre. Acá me gustaría hacer una pregunta a vos, Marian, porque ustedes son una empresa de tecnología, encima es una empresa de productos, que seguramente usan sus propios productos, y acá me meten un tema puntual, porque nosotros en PDA decimos que lo que no se mide no existe, o sea, si no lo podés medir, si no lo podés cuantificar en un indicador, difícilmente lo pueda comprobar ante cuando yo me siento a hablar con... Acá estoy hablando entre colegas, ¿verdad? Y podemos hablar de muchas cosas que tienen que ver con inteligencia emocional, emociones, y bla, 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 pero cuando yo me siento a hablar con mi CEO o con el CFO, la charla es bien diferente, ellos quieren, a ver, mostrame cómo lo vas a medir, mostrame el indicador. Entonces me gustaría que vos, desde SAP, que es una empresa punta de lanza en este tipo de tecnología, es que nos cuentes cómo se mide, cómo se puede medir esta experiencia. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo mencionaba un poco estos momentos que importan, que son momentos que generan esta impresión, esta primera impresión que perdura en el tiempo, según si la experiencia es buena o mala. Entonces, es por eso que nosotros, sí, queremos entender, queremos brindar soporte y tener, que sea un impacto positivo, digamos que queremos tener un impacto positivo en cada momento que importa, y con respecto a esta consulta, sí, cómo lo medimos y gestionamos, tenemos la suerte, ¿no?, de ser una empresa de tecnología, podemos usar, nos apalancamos muchísimo, ¿no?, con nuestras soluciones internas, y la verdad es que, bueno, usamos nuestras soluciones de SuccessFactors, por ejemplo, que son la base tecnológica para dar soporte en estos momentos clave, y los medimos también a través de nuestras soluciones de Qualtrics, de gestión de la experiencia, que con esta solución podemos recopilar y analizar el feedback de manera continua y en tiempo real. Entonces, al fin y al cabo, podemos combinar datos operativos con datos de experiencia y tener una visión, digamos, completa de los eventos que suceden dentro y fuera del trabajo que impactan en la vida, ¿no?, de cada uno de los empleados. Y al fin y al cabo, bueno, ese es el objetivo, ¿no?, crear como la mejor experiencia posible, tanto para los empleados, pero también, a fin de cuentas, para nuestros clientes, ¿no? Excelente, clarísimo. Ana María, una pregunta para ti. Antigo, ¿qué desafíos se encontraron en el marco de la pandemia, hablando siempre de gestión de la experiencia, ¿verdad?, porque me imagino que lo que se habrán planteado como journey o como gestión de la experiencia en el 2019, nada tuvo que ver con lo que sucedió el año pasado, ¿verdad? Bueno, empezando por el proceso de contratación y de selección, yo creo que todas las compañías tuvimos un proceso en el que nos tocó, pues, hacerlo diferente, ¿no?, incluso, pues, que ya no tuviéramos ese contacto cara a cara, con nadie, absolutamente con nadie, que sea solamente como lo estamos haciendo, como estamos haciendo este webinar. Entonces, ese fue el primer desafío. El segundo desafío es que había mucha gente que no tenía adecuada su casa para esto y un desafío que tuvieron todas las compañías fue que trataron de llevar el ambiente de la oficina a la casa. Entonces, por decirte algo, es que los jefes creían que podían simular este ambiente virtual con el ambiente de casa. Entonces, llevaron a que la gente estuviera vestida y arreglada a las ocho de la mañana o a siete de la mañana, dependiendo del horario que cada uno tuviera, en su casa. Y, pues, de eso no se trata el trabajo remoto. Esa es una de las mayores quejas que han tenido los empleados en general, y es que no es a la hora que yo quiera trabajar, sino es a la hora que el jefe quería y como que quería tener a todo el mundo mirándolo cara a cara todo el tiempo. Y creo que una empresa debe tener más un tema de objetivos, entonces pasar a ese tema de confianza, educar a los jefes, porque también no solamente los jefes sienten que no tienen el control, sino también el empleado se siente un poco ansioso porque su jefe no lo está viendo, ¿no? Entonces, tengo que llamarlo más y estar más presente porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, era cómo alinear las expectativas de los dos y lograr que tuvieran objetivos y que se trabajara por objetivos y no por un horario de trabajo. Ese es uno de los mayores desafíos que hemos tenido, creo que, todas las empresas en la pandemia, porque, pues, tú tienes que, como dijimos antes, de que empezara esto, suena el perro, en Colombia nos ha pasado que entonces llegan los cantantes a tu puerta a cantar para que les des plata, tienes que preparar tu almuerzo, ¿no? Cuando antes de pronto lo tenías en la cafetería, en la oficina, o pedías algo más rápido. Entonces, todo esto, todas estas condiciones, incluso los niños están trabajando, están estudiando desde casa, entonces también están conectados. Entonces, ¿qué hacemos? Con el tema de internet, porque nosotros que somos unos proveedores de este servicio, pues, entonces teníamos que proveer un mejor internet a nuestros empleados, que lo damos como beneficio. Entonces, yo creo que el mayor desafío que tuvimos todos en general fue no trasladar la oficina física a el espacio virtual. Y el segundo, trabajar más por objetivos. Y el tercero, que se alineara la confianza del empleado y la confianza del jefe para llegar a un punto medio de que la persona puede trabajar de pronto de noche, si quiere, si es más productivo, pero que no tenga que estar en un horario de trabajo específico conectado al 100% de su tiempo. Clarísimo. Clarísimo, Ana María. Muchas gracias. Juan, te hago una pregunta que tiene que ver con Agile. ¿Cómo se vincula la Employee Experience con esta tendencia Agile? ¿Es una moda o esto ya vino para quedarse? Buena pregunta. A ver, yo he tenido la posibilidad de certificarme como School Master en los últimos meses y he tenido una especie de revelación. Es que creo que me ha empezado la casa por el tejado. Aquí lo que me he dado cuenta es que las metodologías Agile siempre hemos pensado, hablo un poco por el colectivo de recursos humanos en general con los que yo estoy en contacto, que era una metodología de gestión de proyectos, cuando en realidad es un aspecto absolutamente de cultura. Entonces, es verdad que es un movimiento que empezó en el sector tecnológico como una manera, con prácticas mucho más rápidas para crear productos mínimos viables y poder dar, digamos, las soluciones de forma más adecuada, más rápida y más ágil a los clientes finales. Pero luego se ha ido adaptando hacia gestión de proyectos y en recursos humanos también hemos pensado que eso era un tema de project management, sinceramente. Era como si fuera una moda sobre project management. Si ahora entras de lleno en la cultura Agile y aquí puedo recomendar un vídeo muy interesante, por ejemplo, en Spotify, si introducís Spotify y Agile en Internet, hay unos vídeos interesantísimos sobre cómo organizaciones muy modernas como Spotify han sido capaces de imbuirse de esa cultura y cómo han cambiado totalmente la organización es que resulta que Agile es cultura y cultura es recursos humanos. Entonces, nosotros hemos estado totalmente fuera de ese aspecto. La experiencia de empleado precisamente en todo esto, ¿cómo se imbrica? Pues la experiencia de empleado justo en la línea que indicaba Mariana en cuanto a capacidad de medición, de la misma manera que las organizaciones Agile se estructuran en torno al cliente. En nuestro caso, si lo vemos desde el punto de vista de recursos humanos, las organizaciones se deben estructurar también en torno al cliente interno y ese concepto de en torno al cliente interno es precisamente de ese employee experience que es lo que estamos hablando. Es cuáles son esas experiencias, cómo las medimos, efectivamente, cómo las medimos, cuál es la experiencia personal de cada uno, la importancia sobre un determinado elemento y el cómo vive ese empleado ese momento en particular en su empresa. Y eso nos da un plan de acción y un plan estratégico totalmente pero mucho más rico que los planes estratégicos que muchas veces durante muchos años hemos estado nosotros acostumbrados. Así que, ¿cómo imbrica? Yo creo que Agile no es una moda. Yo creo que Agile trasciende muchísimo más que una gestión de proyectos. Creo que recursos humanos lo hemos visto pasar por la izquierda. Pensamos que esto no era un tema nuestro y también creo que es otra... Yo que suelo ser muy crítico con recursos humanos. Como soy de recursos humanos creo que podemos ser muy autocríticos con nosotros mismos y creo que no hemos estado rápidos ni atentos a darnos cuenta de que deberíamos nosotros estar a la vanguardia de este tipo de tendencias y poder ayudar y facilitar su implantación en la organización. Así que, para mí, están totalmente unidas. Gracias, Juan. Dani, te quiero hacer una pregunta para ya meternos en un tema que a mí, como vos sabés, me compromete, me interpera, que tiene que ver, está asociado a la experiencia del empleado, que tiene que ver cómo recursos humanos y las compañías se están convirtiendo de a poco en actuales sociales cada vez más importantes. Entonces, ¿qué relación tienen las compañías con la transformación social? Muy buena pregunta. Creo que hay algo que cometemos las personas que nos dedicamos a la idea de recursos humanos que es mirar a la persona, al colaborador, solamente como un profesional. Entonces, pensamos mucho en esa persona, cómo esa persona dialoga o trabaja su parte profesional. Pero una encuesta que ya es muy conocida, hizo saber que el 84% de la población, más del 80% de la población que trabajaba no se sentía motivado por su trabajo. Y la misma encuesta hizo una experiencia de casi el 90%, sin embargo, la misma gente respondió que no estaba motivada por su empresa donde trabajaba, el 89%, casi el 90% respondió que se sentía un agente de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez más, no solamente las nuevas generaciones, las personas tienen ganas de aportar mucho más que solamente su parte profesional, su parte, si querés, donde yo, la persona tiene ganas de colaborar para tener un mundo mejor. Esto es así. Esto, la tendencia es que las personas ya empecemos a consumir responsablemente, cada vez hay más empresas que empiezan a hablar de triple impacto, que una empresa empieza a generar impacto económico, social y ambiental. Entonces, las organizaciones, las empresas que no piensen más allá de esa persona, cómo se relaciona con el trabajo, sino cómo se relaciona con el medio ambiente y cómo se relaciona para ser un agente de cambio, están destinadas a fracasar. Creo, fundamentalmente yo, que las empresas tenemos una gran responsabilidad en que cualquier colaborador encuentre en la organización poder llevar y poder ser el mejor profesional, pero también una mejor persona. Porque a las buenas empresas las hacen buenas personas. Y cada vez más la tendencia es, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? No solamente para mejorar mi calidad de vida, sino la calidad de vida de otros. Y eso me transforma a mí en hacer un agente de cambio. Y por eso, para mí, el área de recursos humanos también empieza a empezar cada vez más a tener una responsabilidad sobre qué oportunidades encuentro yo en mi ámbito laboral en hacer esa gente transformadora, esa gente de cambio, esa transformación social. Pero ya no solamente un voluntariado corporativo, que es una acción de vuelta, una experiencia, sino es, bueno, ¿cómo yo lo que estoy haciendo va a mejorar el negocio, va a mejorar la economía, pero también va a mejorar el mundo en el que vivo? Perfecto, profundo, tremendo. Y acá, un poco, siempre se habla, sería una pregunta para Mariana y Ana María. Se habla mucho de esto de las dos miradas, la mirada sobre el cliente externo, la mirada sobre mi cliente interno. ¿Y cómo tienen ustedes dos que impacta esta experiencia de empleado en la experiencia de mi cliente final? ¿Empiezo? Sí, obvio, obvio. Sí, nosotros vemos que, a ver, tienen una relación muy directa, vemos que desde la definición de la estrategia de SAP, de la estrategia de cualquier compañía, ¿no? Lo importante es que los objetivos de los empleados estén alineados con esa estrategia y que ellos sientan ese, ¿no? Que pertenecen como estábamos, como dijimos anteriormente, y es decir, que esos objetivos de cada uno de ellos estén alineados con esa estrategia de la empresa y con la experiencia y necesidades al fin y al cabo de nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que observamos es que el soporte de los managers a cada miembro de sus equipos, ¿no? Las posibilidades de crecimiento, el work-life balance, etcétera, es decir, al fin y al cabo todos esos momentos que importan hacen a la experiencia del empleado y estas experiencias impactan directamente en la performance, crean comportamientos, ¿no? Que terminan teniendo un impacto en la entrega de la propuesta de valor, por ejemplo, la entrega de la propuesta de valor de SAP, ¿no? Y en consecuencia en la experiencia del cliente. Entonces, si todo esto es positivo, o sea, es una gran experiencia, va a decantar en una mayor fidelidad de los clientes y por ende va a impulsar el crecimiento de los ingresos, ¿no? Entonces, está directamente relacionado. Totalmente de acuerdo, Mariana. Ana María, ¿cuál es tu opinión acerca de esta pregunta? Yo la quiero hacer un poco más profunda y es las empresas que han invertido en temas de servicio al cliente, o sea, en temas de innovación de servicio que han hecho bien las cosas en esto son las empresas que han perdurado. Estoy hablando Amazon, estoy hablando de Apple, estoy hablando de todas estas empresas. En cambio, hay unas que no se han fijado en lo que ha pasado en el mercado y estos son, los ejemplos están ahí como Blackbuster, como Blackberry, ¿no? como Yahoo. Sí, podemos listar mil por lo menos, Nokia y seguimos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que tanto las compañías existen por sus clientes o las corporaciones existen para darle servicio y darle innovación a sus clientes. Entonces, si los empleados no están conectados con eso, pues, yo creo que esas empresas van a dejar de existir en el futuro. Entonces, yo creo que lo más importante y yendo a la pregunta que hacías allá que no nos la hiciste a nosotros, es, yo tengo que conectar el propósito de vida de mis empleados con el propósito de la organización. Porque si yo soy una empresa que, por ejemplo, no soy de tecnología, pongamos, soy una empresa de servicio y contrato gente que no le gusta el servicio al cliente, pues, estoy en contra del propósito que tiene mi compañía. Entonces, si estoy en una empresa de tecnología, pues, a la gente le tiene que vibrar con la tecnología y tienen que ser tecnológicos. Y a veces en las áreas de recursos humanos se nos olvida eso, que yo tengo que conectar mucho el propósito de vida individual y el propósito de vida de compañía. Entonces, si te vas a lo social, pues, yo tengo que hacer que la gente esté más como responsabilidad de compañía que las personas estén conectadas con su propósito. Y si no es aquí, pues, lo pueden hacer en otra parte, pero en general pocas universidades y pocas personas piensan en el tema de por qué estamos aquí el propósito y se han dedicado más al tener y no al ser. Entonces, ¿por qué estoy aquí y qué quiero hacer con mi vida? ¿A qué quiero llegar a contribuir? Y no se trata solo un tema de responsabilidad social como filantropía. Se trata de qué hago yo en mi compañía que está generándole a la sociedad algo bueno y algo que le va a generar un impacto en el futuro hoy y en el futuro a la sociedad. Total, totalmente de acuerdo, Ana María. Y acá, una pregunta que te quisiera hacer a vos, Juan, para que también nuestros participantes se puedan llevar a alguna buena práctica y a alguna buena idea. Contárnosos algún proyecto específico de employee experience que hayas desarrollado en Hero Group y las conclusiones o los resultados que obtuviste a partir de eso. Realmente el proyecto más interesante que he llevado a cabo no ha sido en Hero Group sino mi compañía anterior en LG Electronics porque participamos en el primer barómetro español de experiencia de empleado. Tuvimos la oportunidad de participar en el grupo que definió junto con el Instituto de Empresa que es una escuela de negocio de referencia en España internacional lo que crearon fue el primer observatorio con un grupo de aproximadamente 15 o 20 empresas como mucho que participó en el laboratorio para definir cuáles eran los touch points los elementos que se iban a medir en cuanto a experiencia de empleado. De manera equivalente a la de experiencia de clientes eran 24. Entonces, lo interesante es que sobre un elenco de unos 50 o 60 touch points fuimos nosotros los que decidimos junto con el resto de compañeros identificar cuáles son los más importantes los que realmente afectan de una manera emocional a la experiencia de empleado. Esos se establecieron como elementos de contacto fundamentales para todo el barómetro y posteriormente lo que hicimos fue participar ya como empresa viendo cuáles eran los resultados. Entonces, el proyecto fue muy interesante porque vimos resultados a nivel global de España y las diferencias que tenían las distintas empresas. A mí me gusta muchísimo un poco también por la línea que habíais comentado anteriormente del tema de la medición. Al final, lo que te da esto es un reporte donde te indica en cada uno de esos touch points, de esos 24 interacciones del empleado con la empresa desde el punto de vista del empleado cuál es la importancia que el empleado le da a ese punto de interacción. Cuando yo busco información, por ejemplo, cuando entro a la empresa, cuando yo tengo una conversación con mi manager sobre desempeño, cuando yo tengo una conversación con recursos humanos sobre desarrollo profesional, 24 de esos elementos, cómo de importantes para mí y cómo veo yo, cómo evalúo a la empresa realizando ese proceso de manera real, de tal manera que veo cuál es el gap entre la importancia y la realidad. Eso es un gráfico que desde el punto de vista de medición es enormemente rico porque nos da precisamente esa diferencia. Entonces, conclusiones fundamentales fue que había cosas de las que no éramos conscientes en esa compañía que hacemos muy bien y que la gente valoraba. Por ejemplo, el onboarding. La gente sentía que el onboarding son esos resultados generales. Una vez que te metes en experiencia empleado lo ves, el onboarding es mucho más importante de lo que inicialmente todos creemos. Yo que he pasado por la edición de la compañía le doy importancia pero quizá no tanta porque la gente le da una importancia enorme y en esa compañía sin que tuviésemos que es lo curioso, sin que tuviésemos un proceso definido, predeterminado, o sea, sí, tenemos una pequeña guía pero no es como otras compañías con las que yo me comparaba que tenían todo perfectamente definido, pasaporte de onboarding, reuniones, todo perfectamente medido, sistemas, aplicaciones. Pues nosotros sin tener ni de los recursos recursos resulta que la valoración era muy alta ¿y por qué? Bueno, preguntamos al final era por esa experiencia emocional porque había una cultura de acogida más allá de los procesos y aquí nos dimos cuenta como conclusión de que no se trata tanto de la inversión que realizamos sino de cómo el empleador vive realmente esa parte a nivel emocional. Al contrario, pues había elementos o touch points en los que nosotros poníamos muchísimo esfuerzo pues por ejemplo en reducir los trámites administrativos sobre los que sentíamos que hacemos bastante inversión o bastante esfuerzo y sin embargo el empleador eso no lo percibía con lo cual no estábamos en la correcta dirección. Si me parece de verdad yo recomiendo ese tipo de proyectos a cualquier empresa porque te da una visión de decir oye, estamos gastando el dinero en temas que la gente le da igual o estamos realizando un esfuerzo y los resultados no se están viendo acompañados. Por lo tanto tenemos que aprender a entender qué es lo que realmente valora el otro. Así que mi experiencia es muy interesante por ver esos resultados globales de España por haber tenido la suerte de participar en la definición de ese primer barómetro y en segundo lugar pues porque ese análisis de resultados en nuestro propio caso nos permitió definir un plan estratégico de recursos humanos a largo plazo que claro no tiene nada que ver con el típico plan que te puedes plantear si lo vemos desde nuestro punto de vista. Excelente Juan. Muchas gracias. Y bueno volvemos a vos Dani y retomando el tema que planteaste recién y pusiste arriba de la mesa que es el tema de la transformación. Yo la verdad que conozco tu trabajo porque colaboro fuertemente en todas las iniciativas que ustedes tienen tanto de querer hacer como Custom Group pero me gustaría también un poco que le compartas a todos los colegas que nos están mirando desde toda Iberoamérica que quizás muchos no te conocen o no conocen lo que hacen puntualmente y que le compartas cómo logran ustedes de Custom Group y de querer hacer la transformación social en el ámbito empresarial. Cómo estas dos cosas que parecerían antagónicas o antes se resumían a una actividad RCE cómo realmente se transforman y compartir este concepto de que se transforman los dos lados. O sea, no es que se transforma el barrio donde intervenimos sino que también se transforma la compañía. Si nos podés compartir ese concepto. Sí, primero, lo primero que hacemos es entender que la empresa tiene que salir de un rol asistencial, digamos. Todo lo que nosotros hacemos es que la empresa pueda tener un proyecto de impacto tanto en la sociedad en la que querramos mejorar, una sociedad obviamente vulnerable económicamente, pero también tiene que generar un impacto positivo en la compañía. Por ejemplo, tenemos un programa donde acompañamos, le decimos mesa de mentor, donde acompañamos a los emprendedores de la base de la pirámide, emprendedores que viven en un contexto totalmente desfavorable pero que están emprendidos. Hay un montón de emprendedores que por ahí ni siquiera saben que son emprendedores y lo que hacemos es acompañarlos durante cuatro meses a que puedan mejorar su emprendimiento, a que puedan realmente pensar en un canvas, en un modelo de negocio que por ahí nunca en su vida tuvieron y durante ese proceso de fortalecer a ese emprendedor en los barrios donde nosotros trabajamos, ponemos a cuatro mentores de distintas áreas de la empresa que los acompañan en ese proceso. Ese acompañamiento no solamente genera un bienestar en el colaborador que lo está haciendo para con ese emprendedor de la base de la pirámide, sino que también medimos, por ejemplo, cómo ese colaborador desarrolla la habilidad y la empatía, trabaja en equipo con otros colaboradores que por ahí no tenían una conexión porque son mentores multidisciplinarios de la compañía, medimos su liderazgo, medimos su vocación de servicio, medimos un montón de habilidades que le permita a la empresa después evaluar cómo ese colaborador no solamente generó un impacto positivo para la sociedad, sino también aprovechó esa experiencia, ese trabajo para mejorar su liderazgo y para después tenerlo en cuenta para que ese colaborador siga creciendo. Entonces, la Línea de Recursos Humanos tiene una formación basada en la experiencia, pero también poder medir cómo ese colaborador generó un bienestar en la comunidad, pero también la empresa aprovechó esa inversión social. Lo vemos siempre como una inversión social, nunca lo vemos como la empresa qué va a aportar para la sociedad, sino cómo va a invertir y cómo eso va a generar un proyecto de un impacto positivo en la sociedad y en la compañía. Todos nuestros programas tienen esa fórmula, digamos. Perfecto. O sea, dejamos de lado la idea de asistencialismo. No sirve, en definitiva, no atacamos la cápsula de raíz y la empresa dona plata para un barrio. No. Sí sirve que la empresa y las personas que la componen se comprometan con ese barrio desde otro lugar. Exactamente. Si hay una empresa de tecnología que quiere hacer esto, bueno, ¿cómo hacemos para que esa empresa deje capacidad de instalar en el barrio, forme técnicos en la comunidad y que esos técnicos después sean proveedores de la compañía? O sea, siempre estamos buscando cómo partir de una base donde hay ya una inversión y se ha visto como una inversión y no como algo meramente asistencial, que es importante, obviamente. No estoy desmereciendo ni una cosa ni la otra, pero bueno, nosotros buscamos siempre esa trascender, ¿no? Esa transformación. Bueno, un poco el espíritu del HR Day es compartir buenas prácticas e inspirar y me voy de esta conversación, de este diálogo muy inspirado a agradecerte a Ana María que estás conectados de Colombia, a Mariana, a Juan que se ha conectado de España y a vos, Dani, que somos aparte de ser mi invitado, somos compañeros en este gran proyecto que es Transformar. Y creo que como conclusión final compartirles a todos los colegas de Iberoamérica que nos están acompañando en este HR Day es que es momento de empezar, como bien dijo Daniel, a considerar a la persona desde sus tres dimensiones, ¿no? Y ya la ciencia ha demostrado que somos un cuerpo, una mente y un corazón, así que en la medida que no cuidemos las emociones, en la medida que no cuidemos nuestro cuerpo y en la medida que solamente cuidemos la parte cognitiva, estamos complicados, ¿sí? Porque hasta ahora lo único que valía era la inteligencia, ¿sí? Lo único que valía era tu inteligencia analítico-matemática y la inteligencia antes que Garner descubría que hay muchos tipos de inteligencia, ¿verdad? Y lamentablemente el mundo está como está porque fue construido por gente inteligente, así que la invitación es a pensar un poco fuera de la caja y a empezar a entender que cada colaborador desde la base productiva hasta el CEO está compuesto por tres dimensiones y no podemos descuidar ninguna de las tres. Muchas gracias y sigan acompañándonos en HR Day. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!